Hola, muy buenos días. Llegamos al día santo de Dios y quienes creemos en ello nos regocijamos al despertar ya que en grupos pequeños o en la iglesia online daremos lo ahora a nuestro creador. Hoy sábado 8 de agosto veremos la introducción de la lección para esta nueva semana la cual lleva por título compartir la palabra. Tendremos en cuenta para este estudio Salmos capítulo 19 versículo 105 Jeremías capítulo 23 versículo 29 Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3 segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17 primera de Juan capítulo 1 versículo 7 al 9 Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 para memorizar el versículo de esta semana lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 55 y el versículo 11 dice la palabra de Dios así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando testificamos hablamos de Jesús pero ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho ¿cuánto sabríamos sobre el gran conflicto, el amor de Dios, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor si no tuviéramos las escrituras? Aunque la naturaleza revela la majestad y el poder de Dios no revela el plan de salvación. Jesús a través de la persona del Espíritu Santo es la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1 versículo 9 Aún así, sin la palabra de Dios para explicar completamente la verdad divina, la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones es limitada. La palabra escrita de Dios es la revelación más clara y completa de Jesús, la palabra viviente. Aunque los líderes religiosos estudiaban la palabra de Dios, muchos no entendían su mensaje principal. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 versículo 39 Correctamente entendida, cada enseñanza de la Biblia refleja la belleza del carácter de Jesús. Cuando compartimos la palabra de Dios, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos razón y que la otra persona está equivocada. Es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartimos. Agradezco a Dios por permitirme llegar al mundo de habla hispana y a todos ustedes por compartir estos audios de Escuela Sabática. Dios les siga bendiciendo. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!